3 1 2 2 2 3 4 5 6 6 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 10 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a mi lado? ¿Puedo ir a mi lado? ¿Qué pasa? ¿Estás viendo dos? No, no. ¿Cómo haces? ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás aquí? ¡No, sí! ¡No! ¡No! No, no! ¿Qué pasa? ¿Se puso a mi ajar? ¿Has hecho? ¡No es así! Cuando es en la acción, ¿se ve algo en su base? ¿Qué dijo typically? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces ahí? ¡Puedo, oh yo! ¿Está bien? ¡Me lo tomo ahí! ¡¿Qué haces ahí? Ahí sí están. Un golpe. ¡No! ¿En las piernas han quedado? Este es el primer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!